Amigos, bien señores, bueno, que calor hizo durante el día de hoy todavía en horas de la tarde, calor bastante fuerte, se vio algo de lluvia también en algunos sectores de Puerto Rico, pero quizás no ha llovido en los lugares donde debería de llover, vamos a ver como están los embalses, vamos a ver como está esa acumulación de agua hasta el momento en los embalses y que tenemos que rendir este preciado líquido, el agua, hasta el momento Carraízo subió un poquito, hasta el momento de esta tarde, bastante bien, se ve una disminución leve en cuanto a lo que tiene que ver con la plata, está bajando el lago de Sidra, así que muy pendientes por allá a los amigos, también se ha visto una baja en Fajardo, Tuabaca hasta el momento sigue bajando y hasta el momento Guajataca se ve un aumento leve, así que vamos a tener mucha precaución, verdad, cada vez que estemos usando el agua porque estamos todavía en un nivel de sequía en algunos sectores y hay que estar pendientes a todo lo que tenga que ver con el preciado líquido, el agua, así que vamos a estar muy pendientes en cuanto a eso, pero como está la temperatura en estos momentos en San Juan, como se siente hasta ahora, vamos a ver la más reciente imagen que tenemos en 90 grados, wow, todavía calor en la zona de San Juan con cielos parcialmente soleados, el viento un poco fuerte del este, 18 millas por hora, la humedad algo alta, el 58% y eso fue lo que provocó la lluvia en sectores del interior oeste de Puerto Rico y la zona noroeste, se emitieron de hecho algunas advertencias de inundaciones, la presión se encuentra en 30.01, el índice de calor, como se siente hasta ahora en San Juan la temperatura, vea eso, 99 grados, en un momento dado llegó a 102, 103 grados, así que bastante el calor que se siente en estos momentos en la zona metropolitana, mientras tanto el índice ultravioleta en este momento en 1 y la visibilidad de 9 millas y es que hay un poquito de bruma o polvo del Sahara en la zona, así que muy pendientes, mientras tanto tenemos varias ondas tropicales en camino, hay una saliendo un poquito más fuerte en este momento, vamos a ver qué pasa con esta, la otra está en niveles intermedios bastante bajos en cuanto a coordenadas y la que ha estado generando algo de lluvia, lo que queda es un fragmento de la misma, está moviéndose hacia el oeste y es lo que ha estado generando durante el día de hoy la lluvia, en niveles bajos de la atmósfera se ven también algunas nubes pequeñas que han estado moviéndose cerca de Puerto Rico y la combinación del calor y la humedad dejada por esta onda tropical es lo que ha estado provocando durante el día de hoy la lluvia, que mayormente se ha concentrado en la parte central de Puerto Rico hacia el norte, noroeste, observen en este momento cómo se ha ido disipando poco a poco esta precipitación, pero fueron tronadas bastante fuertes que se vieron en esa zona, este patrón de tiempo va a seguir así también para mañana, mucho calor y en la tarde los aguaceros que ya hemos estado observando, estos fueron los pueblos que se vieron con la advertencia, ya la advertencia fue eliminada, eso de las 5, 35, 5 puntos, fueron para Lares, Camuy, San Sebastián, Arecibo y Atillo, no se descarta que mañana también esos pueblos vean bastante precipitación, la temperatura mínima esta noche estará en 80 grados para San Juan, 76 para Ponce, 73 en Mayagüez, 67 en la parte central de Puerto Rico, 79, 80 grados para la mitad este de la isla, mañana estará en 89, mucho calor para mañana, 89 también para Ponce, 89 también para Mayagüez, así más o menos para casi toda la isla, 86 grados para la parte central de Puerto Rico, las condiciones marítimas van a estar empeorando, se emite una cautela a los navegantes de pequeñas embarcaciones, mientras sigan pasando a sur de Puerto Rico, estas ondas tropicales, el oleaje estará un poquito fuerte, así que mucha precaución, hasta un máximo de 6 pies de alto oleaje, tanto mayormente fuera de aguas del bar Caribe, como también hacia el norte y hacia el oeste de Puerto Rico, mañana mayormente soleado, se espera entonces también bastante calor, pendiente, deshidrátese bien, 89 la temperatura máxima para mañana, parcialmente soleado para el jueves, viernes, y este patrón de tiempo soleado continuará así, para prácticamente todo el fin de semana próximo, en horas de la noche también, se espera noches bastante calurosas en la isla. Hasta aquí la información del tiempo local, más adelante vengo con la información del tiempo en los Estados Unidos.